La diversión se apoderó de la guerra de los sueños Tuvimos un jurado muy estricto Te voy a tener que decir que no No me gustó, muy visto No estoy viendo algo original ¿Será que Joes regresa a la guerra de los sueños? Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado Todo esto y más en la guerra de los sueños este viernes